En un restaurante parrilla de santos lugares, uno de los mozos empieza a escuchar una familiar voz que viene desde la parrilla propiamente dicha. Y dice... ¡Eh! ¡Acá! ¡Soy el tercero contando de las morcillas! ¡Eh! Al acercarse, comprueba que un chorizo está parado, se mueve y habla. Y empieza a disertar sobre la disposición de los países del tercer mundo. Dice algo de los anticuerpos dentro de un organismo. Y luego, con el hilito, forma algo parecido a un levantar de brazos triunfante y feliz. El mozo se da cuenta que la voz cavernosa y ajada es la voz de Perón. ¡Hay un chorizo que habla como Perón! ¡Milagro! ¡Un chorizo que habla como Perón! Los clientes dejan sus mesas y se juntan alrededor del chorizo. Este cuenta un chiste. Un señor va a la farmacia y dice... ¡Farmacéutico! ¡Me puede dar dos forros! El farmacéutico reacciona... ¡Señor! ¡Cuide su lengua! ¡Entonces deme dos! ¡Je, je, je, je! Uno de los concurrentes critica los chistes por guarangos. ¡Sí, la verdad me estoy yendo al carajo! Dice el chorizo, que además asegura haberlos obtenido de internet. El chorizo contesta además que no le importa y que cuenta esos chistes porque atraen gente y él está en su etapa de acumulación de masas. Continuará. Dice el chorizo. 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 Gracias.